Bien, en este ejercicio lo que vamos a hacer es un círculo al que le vamos a poner un brillo y una sombra para dar sensación de volumen. Bien, pues tengo aquí mi documento en blanco. Lo primero que voy a hacer es dibujar el círculo con la herramienta de crear círculos y elipses. Entonces, pinchando y arrastrando puedo dibujar un círculo o una elipse. Para asegurarme de que me sale un círculo perfecto, lo que puedo hacer es mantener apretada la tecla control mientras arrastro el ratón. Bien, aquí tengo mi círculo. Y para darle el brillo vamos a trabajar con el menú de objeto, relleno y borde, este de aquí. En este menú tengo varias opciones, tanto para el relleno como para el trazo. En el relleno puedo elegir si no quiero relleno en absoluto, si quiero un color sólido o si quiero un degradado. Puedo elegir el color y lo que vimos antes del desenfoque y la opacidad. En cuanto a color de trazo lo mismo, puedo decirle si no quiero trazo, si quiero un trazo de un color uniforme, si quiero que tenga un degradado el trazo también. Y el estilo que quiero que tenga, tanto la anchura del trazo, el grosor, como el estilo de línea. Bien, voy a dejarlo como estaba, voy a quitarle el trazo y voy a coger mi círculo, voy a trabajar con el relleno. Y lo que voy a hacer lo primero es darle un color que dé una sensación metálica, un color gris oscuro, por ejemplo, este color nos podría valer. Y para darle un brillo lo que voy a hacer es que el relleno sea un degradado radial, este de aquí. De acuerdo, tengo un degradado que si veis va de mi color, el que ya había elegido, este color gris oscuro, hasta un color blanco, que en realidad no es un color blanco. Vamos a ver ahora lo que es. Voy a coger mi degradado, lo selecciono y le doy a la herramienta de editar. Y aquí me sale un menú donde tengo todas las herramientas para trabajar con mi degradado. Me voy a parar en esto, aquí donde pone stop, son las dos paradas que tiene el degradado. Tiene una parada que es de color gris oscuro, el color que yo he elegido antes, que es esta de aquí, el cuadrado. Y tiene otra parada, que son los círculos, estos círculos, que si veis es el mismo color gris oscuro que yo tenía antes, pero totalmente transparente. Es decir, este degradado va de un color gris oscuro totalmente opaco al mismo color gris oscuro, pero totalmente transparente. Como yo mi bola quiero que sea opaca, porque si no voy a ver lo que hay detrás de ella, lo que voy a hacer, esta parada que es transparente, la voy a poner opaca. Esto de aquí es la transparencia, ahora mismo está cero, quiere decir que es totalmente transparente. Yo arrastro estos tiradores, me los llevo hasta 255, y ahora mi esfera, perdón, mi circunferencia es totalmente opaca. Bien, pues ahora voy a venirme a la parada del centro, que es esta otra, y la voy a poner de un color gris, pero más clarito, prácticamente un blanco. Vamos a ponerle por aquí, y ya tengo de esta manera hecho mi brillo. Ahora lo que voy a hacer es ponerle donde yo quiera. Voy a suponer que la luz viene de la parte superior izquierda, con lo cual me llevo el brillo aquí. Con los tiradores redondos puedo manejar un poquito el tamaño del degradado. Y aquí tendría pues ya mi brillo, mi circunferencia con un brillo, que le da un poco de sensación de volumen, parece que sea una esfera. Me queda únicamente ya hacer la sombra, para ello igual que hicimos en el ejercicio anterior, copio y pego la bola. La copia la pongo de color negro, la mando al fondo, y igual que hicimos antes, había que poner la opacidad. Dijimos que para una sombra entre un 60 y un 70% quedaba bien. Y el desenfoque nos lo llevamos a entre 2 y 3. La situamos. Y aquí tendríamos ya el ejercicio prácticamente terminado, únicamente a falta de hacer el tamaño del papel, igual que el tamaño de mi dibujo. Archivo propiedades documento. Ajustar página contenido. Ajustar página al dibujo. Y aquí lo tenemos, mi ejercicio ya terminado.